¡Hola Transfans! ¿Qué tal están ustedes? Soy Javitron y aquí les digo una nueva video review. Bueno, vamos a empezar por aclarar un concepto muy sencillo, que es muy sencillo pero mucha gente no lo tiene claro. Vamos a ver, un Transformer oficial es un Transformer patentado, licenciado bajo la marca de Transformers de la cual Agro y Takara tienen los derechos. Eso sería un Transformer oficial. Un 3P, como es este caso, que en este caso sería de la compañía Toy World, es un Transformer original creado por la compañía Toy World y ellos mismos tienen la patente de esta figura. O sea, ellos hicieron un molde desde cero basado en una serie de animación, eso está claro. Pero es un Transformer original de ellos. De hecho, si Takara Warburg quisieran sacar esta figura exactamente igual, no podrían hacerlo, porque Toy World creó la patente, creó el copyright de esta figura, de este molde cuando lo hizo. Esto es algo, no sé si lo tiene usted, pero algo muy sencillo. Esto no copia ni es imitación de nada, porque simplemente está basado en una serie de animación, pero no copia ninguna figura. Por eso estas figuras se venden en todas las tiendas en línea del mundo, o como las grandes tiendas americanas o asiáticas, porque realmente no hay manera de evitarlo, porque no es una copia. Es un concepto muy sencillo, pero hay gente que realmente no lo tiene claro. Espero hacerselo aclarado, porque es tan sencillo de entender que da un poco de reparo tener que explicarlo cada 2x3. Bueno, en esta ocasión tenemos una versión que ha hecho la compañía Toy World, recuerden, una versión patentada por ellos y licenciada por ellos, patentada y licenciada bajo la marca Toy World, y que Takara no puede copiar en este caso, del Transformer Bonnie Krauser. Y en esta ocasión la han llamado Bulldozer. Curiosamente, es un Bulldozer lo que realmente sí que aceptaron con el nombre completamente. Es el Toy World, el C01B, el B viene del color, no es el color verde, prefiero el color amarillo, simplemente porque me gusta más, y como les dije en España, la máquina de construcción suele ser amarillas, no verdes. Entonces, prefiero ese color, y aparte me gusta más como se ve simplemente, me da igual que se parezca más al original o no, que sea un G2, me da lo mismo, me gusta y ya está. Bueno, pero en ustedes la caja está realmente bonita, luego le ponen todas las cajas juntas para crear el mosaico que crean, pero en ustedes que la caja está realmente muy bonita, en ustedes que ilustración más bonita que tienen de la figura de Bulldozer en la portada. Muy, muy bonita. En ustedes, para más de 15 años, es una figura para Transformer, para policistas adultos, no para niños, porque un niño pues no interesa ni transformarla. Así que recuerden ustedes que esto no es una compra para un niño, es para mayores de 15 años. En ustedes que están como en un paisaje en ruinas como estoy hoy. Y queda realmente muy bonita. Si giramos hacia un lado, vemos la marca Toy World, que en la portada nos sale, curiosamente. Si venimos hacia aquí, vemos parte de lo que será también la ilustración de la parte detrás de la caja. En ustedes que, en esta ocasión, la caja como que se dobla. Vean, que lo cual queda realmente a los meteoritos, bueno, meteoritos, misiles, lo que sean, cayendo. Quedan realmente muy bien. Y vean que por aquí detrás tiene todas las indicaciones que deben de tener para que los niños no se coman la figura. Recuerden, no son comestibles, no son bocadillos, no se lo coman. Y viene todo el producto japonés. Recuerden ustedes que Toy World es una compañía japonesa, no es una compañía china. Aunque la figura está hecha en China. Tampoco está hecha en Vietnam, por cierto. Está hecha en China. Bueno, si vamos al otro lateral de la caja, lo vimos aquí. Nos encontramos con que tenemos aquí parte del mosaico. Y curiosamente cada, bueno, curiosamente no, sería lo normal. Cada figura viene con su parte combinada correspondiente. Aquí sería el brazo izquierdo, como ustedes pueden observar. Luego les pondré todas las cajas para que ustedes lo vean. Bueno, una vez que abrimos la caja, nos encontramos con lo de siempre. Y es una caja con un detalle, un cuidado de los detalles realmente impresionante. Vean ustedes que viene, como siempre, perfectamente empacada en un corcho negro de buena calidad para que la figura no sufra nada. Y nada más abrir la caja nos encontramos que ya nos dan extras. Vean ustedes que en esta ocasión nos dan una cara extra para el modo combinado. que no tiene sitio en la caja, simplemente la echaron, posiblemente después de diseñar la caja. Muy bien, como siempre Toy World siempre está echando detalles y detalles y detalles. Bueno, también tenemos un trozo de oruga, como en el centro habitual, aquí debajo. Por si, aquí debajo lo tenemos, si es que logramos sacarlo. Por si sufre algún desperfecto la oruga. Yo de momento no estoy desperfecto. Pero bueno, nos echaron un trozo por si cualquier pieza se rompe, no sé, cualquier cosa. Y también nos echaron todos estos pivotes que es para cortarlos y ponerlos en los huecos donde hay tornillos, lo cual es también una maravilla. Hay mucho, mucho detalle. Luego nos encontramos, curiosamente, que la figura viene a medio transformar el modo alterno para que coja en la caja. Vean ustedes, porque esta parte tendría que ir hacia arriba. Y, de hecho, se ve bastante rara así. Y todo, a ver si podemos sacarlo. Y toda la parte de la pala también viene como transformada para el modo robado. Tienen ustedes que todo viene perfectamente empacado para que la figura no sufra ningún daño. Tenemos el arma, por supuesto. Tenemos la mano. Tenemos el brazo, que ya se lo enseñé. Ya ni me acuerdo cómo lo llamaron la otra figura. Pero también le enseñé la parte del brazo, que es un brazo. Vean, lo hemos enseñado otra vez. Porque el modo combinado, lo saben ustedes, hasta que no las tenga todas, que me faltan dos aún por llegar, que están pedidas, no lo haré. Vean ustedes el brazo, vean todo el detalle que tiene de granajes y qué ruido tan bonito que hace. Una absoluta maravilla. Y como curiosidad, también tiene esta especie de taladro para ponerse en el brazo. Pueden poner uno en cada brazo. Muy, muy bueno. Lo saben ustedes, para ponerlo muy sencillo, vienen aquí, apretan este botón, este de aquí, el otro simulado, lo encajan y se queda perfectamente encajado. Y luego lo sueltan y hace como si... Hay veces que sale con presión, por eso lo intenté. Luego lo apretan y sueltan la pieza sin ninguna clase de problemas. Ya le digo que es muy, muy bueno todo en general. Una vez que ya vamos a la parte del manual, vemos que viene con una pegatina, con un sticker, exactamente igual al que el que trae en la caja, la ilustración de la caja, muy bonita. No sé que tiene la típica y limitable tarjetita Masterpiece, ustedes Bulldozer, con la misma ilustración que es común en todas. Y ven aquí las características, como dijo el amigo Abel Irkus, como si fuera en el Pro Evolution, viene un estado o no, y vienen las características. Y es curioso, como los juegos de fútbol son muy similares la forma de poner las características en los jugadores. Bastante. Y luego viene el manual que... Ay, el Toy Ball no acierta en los manuales, realmente no acierta. Vean ustedes que la del 3 está bonita, pero luego el manual... Hay algunas cosas que son muy pequeñas. Es que algunas piezas realmente ni se ven lo que uno está. Vean ustedes que imagen más pequeña. Es que ni se ve... Sí que se entiende porque ya lo transformé, pero hay algunas partes, a ver si saco alguna más complicada, que uno no lo sabe muy bien. Ni siquiera qué pieza es. Como por ejemplo aquí, o aquí, no sé, ahí... Están colocadas en rojo, pero hay unas piezas que uno no acierta a ver qué es lo que tiene que hacer. Como por ejemplo esta, que es una parte de la transformación, que luego entendí cómo se hacía, pero ahí no se ve claramente lo que uno tenía que hacer. Muy pequeño el manual, no me gustó nada en ese aspecto. Bueno, viene de poner de modo alterno al modo robot y luego de modo alterno ya transformarlo al modo combinado para hacer este pedazo de brazo tan impresionante. Vean ustedes la figura combinada, va a ser muy, muy impresionante. Un manual que también se podría mejorar bastante. En esta ocasión Toy World debe de mejorar todas estas cosas para que los trans fans no tengamos que estar calentándonos la cabeza de cómo transformar las figuras. En detalles como estos es donde realmente se ve el buen hacer de esta compañía. Vean ustedes cómo las cajas se continúan unas con otras para formar esta bonita imagen. Muy, muy, muy buena. Mucho detalle en ustedes todo, porque se continúa todo una u otra. Y hace que la imagen sea realmente espectacular. Para unos quedan dos, cuando tengamos los otros dos se saldrá completamente de plano, porque realmente es bastante grande. Pero con cajas así da gusto, porque son ustedes que yo soy de los que guardan las cajas. Entonces es todo un detalle que una compañía como Toy World se preocupe en ofrecer todos estos extras, que realmente lo único que hacen es hacer que el producto sea más jugoso para nosotros los fans. Porque, aparte de que la ciudad es una ciudad de grandísima calidad, y ya no solo eso, aparte, todos estos detalles hacen que el producto final sea realmente bastante mejor. Merezca, no sé, que uno cuando lo compra sienta que realmente está pagando por un producto bien acabado. Y con todos estos extras que hacen que se vea tan sumamente bien. Miren ustedes, ya veo que es muy, muy buena la imagen. Pero es que ahora se toca el mosaico del modo combinado, que vamos a verlo ya. Como siempre que algo se sale fuera del plano, les voy a pedir perdón, pero es que no tenemos más escenario, porque es realmente una brutalidad el tamaño que alcanza esta caja. Como ven ustedes, nos faltan dos componentes, así que esta pieza iría puesta tal que así. Vean ustedes, esa sería la forma exacta de este cubo que se forma. Vean ustedes, para que lo vean mejor, miren, ponemos esta aquí, y se la pongo encima, para que ustedes vean cómo iría puesta. Tengo que quedara formado, y el otro lo tendríamos, por supuesto, al otro lado, que vamos a hacer lo mismo. Y acá no tenga todos los componentes, ustedes podrán ver la imagen completa. Pero vean ustedes, que bien que se queda, este, esta imagen con todas las cajas. Y lo que pueden ustedes ser el cliente, poner las cajas por el modo robot, que ustedes ven todos los modos robots juntos, o ponerlos por este otro lado, por el lado de la caja, ven ustedes que este es uno de los laterales, como ya saben ustedes. Ponerlos por el otro lado, y que ustedes vean, el modo combinado. Pero ya veo que todas estas cosas, solo hace que este producto sea más apetitoso para la gente, por supuesto, la gente como yo. Ya cuando tenemos estos componentes, ven ustedes el mosaico perfectamente, como tiene que quedar, porque así lo están viendo de una manera un poco rara. Como ven ustedes, nada más sacarlo de la caja, este bulldozer queda realmente extraño, porque está medio transformada para poder encajar perfectamente en su sitio. Pero bueno, esto simplemente venimos aquí, y lo que haríamos sería doblar esa parte hacia arriba, para formar esta especie de cabina, aunque de cabina tiene poco, porque realmente no tiene sitio para que el conducto se siente. Y lo vendríamos aquí a la parte de la pala, levantaremos estas partes hacia arriba, y luego levantaremos esto hacia atrás. No es que esté duro, pero aquí yo no tengo manera de meter el dedo, entonces cogen ustedes este mirador, simplemente para levantarlo un poco, para poder cogerlo, porque realmente no hay manera por donde meterle mano a esta pieza. Y vean ustedes, una transformada, qué figura más bonita nos queda, y qué modo de alterno más bueno. Vean ustedes que lo primero que me da atención es que no tenga cabina tal cual, porque se supone que aquí debería tener al menos un asiento para el piloto, lo cual es raro, porque este panel, no sé, podrían haber hecho algo con este panel a la cabeza, haber doblado esto hacia arriba, no sé, haberlo dado un poco de forma, para que pareciera que tiene un piloto que se pueda sentar, pero tengo que decirles que normalmente los Masterpiece no tienen ninguno, no están detallados en la parte interior del vehículo, si ustedes lo abren no tienen nada, solamente hay algunas figuras, como los ocularnas, por ejemplo, Baddraft, por ejemplo, o Girdle, que sí que tienen el interior de la cabina detallada, pero en este caso pasa como lo demás Masterpiece, no tiene cabina tal cual debería de tener, así que es un punto no a su favor, pero bueno, tampoco es caro ni la figura, pero sí que verdad que el modo alterno se ve muy raro así, bueno, llama atención, por supuesto, llama esto la atención, poderosamente, que las orugas sean funcionales, esto es una absoluta maravilla, aquí no ruedan bien del todo, porque es una superficie muy lisa, pero en cuanto ustedes tengan la superficie rugosa, las orugas funcionan perfectamente, y esto es una cosa realmente impresionante, que sean capaces de tener la tecnología para hacer esto, como hicieron con Scavenger, creo que era la otra figura, que ahora mismo no recuerdo el nombre que le puso Toy World, pero es la otra figura que revisamos, que también tenía estos detalles, muy, muy bueno, realmente es bastante impresionante, da la sensación de que hubiese un eslabón de más, porque en Scavenger quedaban algo más juntas estos eslabones, así que lo suyo se ha quitado el eslabón, para que se quedara la, la, esta oruga un poco más pegada, aquí, ven ustedes que aquí, es algo menos, entonces aquí la sensación de que tiene un eslabón de más, por supuesto, sería el tema de contarlo, pero no lo voy a contar, porque realmente no tengo ni ganas en tiempo, pero bueno, que sepan ustedes que aquí, posiblemente, si quito un eslabón, se vería mejor, pero yo creo que sean las orugas funcionales, es una maravilla, como saben ustedes, tienen eslabones de repuesto dentro de, de la caja, igual algún día se lo quito, por el momento lo vamos a dejar así, y quería también enseñarles que, este detalle, bueno, la pala por supuesto, tiene movimiento, no tiene mucho movimiento, pero es que, en estas figuras, cuando ustedes ya se plegó, esto es una cosa, que le va a suceder, cuando ustedes, usen la pala, con un poco de violencia, tal y como dice yo, pero bueno, tiene este movimiento solamente, pero realmente es un movimiento justo, que le hace falta, a esta clase de maquinaria, para subir y bajar, tampoco le hace falta, mucha más movilidad, pero sí que una cosa que tiene raro, que es que, estas partes, que son para engancharlo, para formar el pecho, porque el pecho, bueno ustedes, que sea la parte de abajo de la pala, toda la parte de abajo de la pala, y todo esto, es lo que forma el pecho, tiene estas partes, para engancharlo en el pecho, del nuevo robot, entonces sí que quedan, un poco raras, y uno, si lo van a poner en modo alterno, bueno, quitarlas, es muy fácil, simplemente van, haciendo un poco de presión, van encajadas ahí, pero si ustedes lo van a tener en modo alterno, yo casi se las quitaría, porque realmente, queda muy extraño, porque la pala está muy detallada, con todo su diente, ven ustedes, con su forma, y queda un poco raro, que tenga esta parte, tal que así, a mí no me acaba de gustar, ese detalle, pero nada, ustedes, que aquí tiene como una especie de, voy a decir, luces, sí, que parecen luces, y también tiene, unos tonos, unos tonos metálicos, que hacen que luzca, bastante bien, si vamos a la parte de arriba, vemos que tiene como dos chimeneas, que esto sí que es raro, pero bueno, es una cuestión de simetría, luego para esta parte, que esto no me equivoco, lo forma, sí, lo forma la parte de los hombros, si no, no me equivoco, como que esta figura, tiene una ingeniería, realmente loca, y cuesta hasta transformarla, ya lo verán, pero bueno, vean ustedes que, que es por la, una cuestión de simetría, igual que estas dos partes, estos dos cilindros, que tienen aquí, también son metalizados, tiene una cuestión de simetría, para ustedes, que también tiene estas partes, que luego formarán, las partes de los lados, de los hombros, que ya vienen detalladas, vean ustedes que bien, que se ven, con todos esos engranajes, dentro del plástico, traslúcido, de buenos detalles, y muy bonito, incluso tiene unas luces, que si fuéramos luces de Galibu, aquí arriba, en la parte de arriba, de la cabina, bastante bonito, por parte trasera, sí que es verdad, que, le faltan algunas luces, o le falta alguna clase de detalle, ustedes que no tienen apenas detalle, por ningún sitio, obviamente tienen pintado estas cosas, pero bueno, esto es debido a la transformación, que tiene esos agujeros, y estas partes, se tienen que conectar, unas piezas, por eso es, es así, pero bueno, tampoco es algo que, que arruine la figura, para nada, por la parte de abajo, esa figura muy compacta, es muy pesada, como todos sus compañeros, es muy compacta, ustedes que apenas tiene huecos, y está todo, realmente compactado, y si vamos a los laterales, las orugas, ven ustedes, que las orugas, están muy bien diseñadas, también, vean, con algún toque de gris, lo justo, porque esta figura, realmente, está basada, en, más que la animación, está basada, en los risos, de estudio OX, como otros, de America 2 Z Asesina, el nombre es raro, pero, así se llama en Facebook, pero vean ustedes, que están también, bastante, bastante detalladas, toda la parte de las orugas, y aquí también tenemos, algunos toquecitos de color, ustedes con unas franjas naranjas, ten estos grises, y aquí te dan un toquecito, de rojo, creo que la figura, en modo alterno, también es bastante bonita, salvando algunas pequeñas cosas, como el diésel, que esta parte, que eso no me acaba de convencer, que lo dejaron así, pero, por lo general, una figura muy compacta, el tema de las orugas, es una maravilla, es una absoluta maravilla, que tenga la tecnología, para poder hacer estas cosas, y en general, es una figura, que está, bastante bien, y que queda muy bonita, con sus compañeros, como ahora mismo, les voy, a mostrar, como ven ustedes, gracias a la magia, de la edición de vídeo, aparecieron, todas las figuras, de repente, en la toma, bueno, vean que, se ven, muy bien, muy parejos, todos, se ven, bastante bonitos, todos juntos, vean ustedes, como todos los colores elegidos, vean, incluso las franjas, el mismo tono de naranja, los mismos tonos de, ese amarillo, anaranjado, y en general, vean ustedes, que es todo, bastante bonito, y se quedan, bastante, bien juntos, y en una escala, que, no, está, mal, del todo, quizá, Milon Hauer, o Locator, lo que llamaron esta, esta compañía, debería ser, bastante mayor, y, Hub, también, debería de ser, bastante, mayor, por respecto a los otros, quizá, por ser camiones, no sé, pero, de todas maneras, veo que, juntos en modo alterno, queda un equipo, bastante, bastante bonito, y, muy bien compensado, de lo que, los tonos elegidos, son, bastante, similares, y, hacen que, todos, juntos, luzcan, bastante, bastante, bien, y, ya digo, que, son un equipo, bastante completo, muy llamativo, y, ya digo, que, en general, es, bastante, bonito, entonces, como las, las orugas, tanto, en esta figura, son, muy, muy, muy parecidas, por no decir, que son, prácticamente, iguales, que, creo que son, sí, prácticamente, iguales, lo único que me gusta, diferente, es esta parte, que la cambiaron de posición, pero, vean ustedes, que esta pieza, va puesta, en diferente posición, en la otra figura, pero, que, en general, juntos, en modo alterno, se ven, realmente, muy bien, y en el modo robot, ya no le digo, como se ven, bueno, si cogemos a Optimus, para ver un poco, comparativa de tamaño, vemos que, no es tan mal del todo, en este tamaño, vean ustedes, que, como les dije, por ejemplo, HUD, debería ser mucho más grande, para estar, cala con Optimus, pero, en este, no queda una escala, más del todo, y quizás, es tal, y como debiera de ser, un bulldozer, comprado con, con este, con este camión, no quedaría, realmente, mal, y si, lo comparamos con, Lambo, en este caso, cogimos el Lambo, Xpeaking, para que veamos, la comparativa, y, me gusta, es que tampoco está, muy desconversado, de tamaño, quizás, este componente, sea el que, está más cerca, del tamaño, que debería de tener, al menos, el modo alterno, pero, como les digo, siempre, en un combiner, es imposible, que los tres modos, estén, a escala, porque, luego, sería imposible, que, que se combinaran, es igual, que el caso, de, de defensor, por ejemplo, una, no sé, un helicóptero, no es igual de grande, que una moto, por ejemplo, entonces, es imposible, que forman extremidades, igual, entonces, en este caso, pasa lo mismo, no queda mal, de, de escala, pero, tampoco vamos a pedirle, que sea una escala, perfecta, porque, es que si no, estaría fuera de toda lógica, y sería, realmente, impensable, formar un combiner, con estas características, así que, les digo, que, en estos casos, hay que intentar, tener un poco, la mano izquierda, y no ser muy obtusos, porque, es que, no hay muchas más soluciones, bueno, vamos a transformarlo, ya, que no, es que transformación, más, más loca, de verdad, es una absoluta locura, vamos a ver, que tal sea la transformación, porque, esta compañía, con cada nueva figura, está consiguiendo, una transformación, más complicada, ya Primorion, tiene un nivel, que, realmente, es increíble, como lo hicieron, bueno, conectan estas partes de aquí, y ahora, las doblan hacia abajo, y las conectan, en la pierna, aunque luego, tenemos que conectarlas, otra vez, pero, esto vamos a dejarlas, tal cual, lo siguiente que queremos, será, venir a la parte trasera, y separar, las piernas de aquí, van conectadas, como saben ustedes, está todo bastante duro, conectadas aquí, y aquí a la parte de arriba, bueno, las separamos, y ahora las estiramos hacia abajo, y, pasamos a lo que sería, formar los pies, los pies como, en scavenger, van puestos así, así, y ahora, doblaríamos, y esta parte hacia abajo, a ver, así, doblaríamos, para formar los pies, a ver si en otro lado, se lo puedo enseñar un poco mejor, para que ustedes, vean como se hace, vean ustedes, lo vamos a poner así, se dobla hacia el lado contrario, que sería lo lógico, para ustedes, que la lógica nos diría, ahora, los separaríamos los pies, y ahora lo que haríamos, sería formar, la parte del pie, que está un poco duro, pero ustedes, pueden, formarlo, sin, bueno, voy a decir sin problemas, pero a mí, por ejemplo, me está costando, pero a ustedes, que está un poco duro, pero ustedes, lo pueden formar, y lo ponen ya, lo colocan ya, en su posición, tiene bastante, bastante articulación, y ahora estas piezas, que les dije, ahora las separamos otra vez, separamos aquí, vean ustedes, como van a ponerse cabellos, separan solamente, un poquito hacia arriba, doblan, y ahora, tienen que pegarlas, tal que se queden, tal que así, para que tenga, articulación, es fácil ver ustedes, porque así se queda la rodilla, vean ustedes, que rodilla, perfecta, es perfecta, bueno, doblamos esta parte de aquí, giramos, doblamos esta parte de aquí, giramos, y ahora juntamos aquí, las piezas, para formar, esta rodilla, tan absolutamente, perfecta, bueno, lo siguiente que haremos, será, venir aquí, y separar, estas partes, creo que es esto, porque la instrucción, de verdad, no pone, apenas nada, es esta parte, esta parte, para que nos quede libre, la parte de la, es esta parte, pero les digo, que muchas veces, estas piezas tan pequeñitas, en el manual, se ven realmente mal, y da un poco de, ganar de matar, al que hizo ese manual, porque realmente, es una locura, bueno, vean ustedes, los tenemos ya, puesto así, que así podría ser, vean ustedes, podría ser una valquiria, casi, vean que, que raro que se queda, pero bueno, si quieren un modo valquiria, más o menos, lo pueden poner así, tienen un modo valquiria, bueno, separamos esta parte de aquí, para formar los brazos, y espero no equivocarme mucho, porque ya les digo, que todo esto, es una locura, de transformación, bueno, ahora venimos aquí abajo, y vamos a formar las piernas, levantamos esta parte, hacia acá, esta puesta así, porque no se lo vieron, levantamos, y ahora juntamos las piernas, y nos pasa como con otra cílula, que tenía también, una orugas de esta compañía, que aparte de esto, estar duro, como un demonio de duro, vean ustedes, que según vamos bajando, vamos a dar cuenta, que es imposible, que esta parte, junte aquí, yo de verdad, que no lo he conseguido, pero bueno, es que es casi mejor, porque así tenemos, una poca más articulación, para las orugas, que quedan limitadas, por su misma forma, yo lo pongo así, aunque quede un poco abierto, para que tengan un poco más articulación, las orugas, bueno, a ver si, sigo me acordando, de cómo se hacía esto, bueno, ahora vamos a la parte de aquí, y vamos a separar los brazos, separamos los brazos, separamos el otro brazo, y ahora, seguidamente, vamos a, a coger, y, van a hacer una cosa, que es un poco, un tanto complicada, que es, sacar de aquí la mano, vamos a separar de aquí, y la mano, donde aquí, la mano iba metida aquí, vamos a separar la mano, la sacamos, y ahora, esta parte, creo que hice algo mal, pero bueno, luego lo vemos, vamos a ir transformando, sacamos la mano, sacamos esta mano, porque me da, me da la sensación, de que se me está, olvidando algo, bastante, bastante, bastante importante, pero bueno, ven ustedes, tan importante, que, esta pieza, la hicimos saltar, por los aires, no sé, me da la sensación, de que, algo se nos, se nos está, se nos está pasando, y no exactamente, qué es lo que es, pero bueno, vamos a seguir otra formación, y luego a ver si nos entra, la inspiración divina, y lo sabemos, lo que pasó, bueno, aquí vamos a venir, y vamos a doblar, esta parte hacia aquí, para, que se quede, todo esto libre, y ahora vamos a venir, abrimos esta parte, y ahora viene lo más loco, de la figura, que es, venir aquí, doblar esta parte, ven ustedes como se dobla, para que todo esto, baje a esta posición, vean, no sé si ustedes, están viendo bien, baje a esta posición, encajemos esta parte aquí, y ahora, ah perdón, no se me voy a sacar la cabeza, primero tengo que sacar, echar esta patente, y sacar la cabeza, bueno, es que ya veo, que es una transformación, realmente bastante complicada, bueno, y ahora doblamos todo esto, para que, se nos quede, metido la parte de, esta parte, que será, la que necesitamos, para transformar, el modo combinado, el conector, para que se quede aquí, metido, y ven ustedes, ahora conectamos aquí, y bajamos, y bajamos, toda esta parte, hacia aquí, pero, siempre, hay cosas que me voy acordando, sobre la marcha, tapamos esto, y tapamos esta parte de aquí, y vean, que se quedó, completamente, transformado, y vean, como, se redujo todo, a un espacio, muy, muy pequeño, bueno, ahora, siguiente, que vamos a hacer, va a ser, doblar estas partes, como venían en el modo, en el modo alterno, y doblamos estas partes, para, que todo el pecho, se nos quede conectado aquí, primero, lo que vamos a hacer, va a ser, doblar esta parte, vean, tiene que doblar la pala, para que se conecte aquí, conectamos la pala, y ahora, doblamos toda esta parte, hacia aquí, en ustedes, la pala se quede ahí pegada, y entonces, conectamos con estos conectores, que les dije, conectamos, aquí, a esta parte, ahora, lo siguiente que vamos a hacer, va a ser, bajar, los brazos, y colocar las manos, en su sitio, bajamos el brazo, bajamos, este brazo, y conectamos las manos, en su, pero las manos en su sitio, y ahora, con esta tapita, taparemos esto, y yo creo que está, tratando de la figura, pero, tengo la sensación, de que se me olvidó algo, y no sé exactamente, el que se me olvidó, ahora después, le daré una vuelta, al manual, porque realmente, creo que se me olvidó, no sé, me sonaba que tiene que hacer, algo más con los brazos, pero, bueno, no sé decirles, si está tan mal todo, pero bueno, ahora, voy a echarle un vistazo al manual, ahora, antes de hacer, echar el modo robot, y así, ya sabemos de dudas, pero bueno, parece que está completa, pero no sé, ahora lo veremos, bueno, y con esto, les queda, esta figura, tan, 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 buena, pues me complace decirles, que gracias a Dios, la transformación, salió bien, y no me dejé, ninguna pieza de transformar, también decirles, como les recuerdo, que con estas figuras, con esta ingeniería, tan complicada, a veces es fácil, dejarse algo, sin transformar, vean ustedes, que maravilla de figura, que compacta, que es, es realmente compacta, lo miren, poniendo también, y tiene una ingeniería, realmente impresionante, a años luz, de cualquier otra compañía, es realmente, muy, muy impresionante, lo que han conseguido, los señores de Toy World, con esta última figura, que están sacando, pero primero decirles, que la manera de transformar, esta parte, como les enseñé, cuando se pliegan, esas partes hacia abajo, vamos a ver, levantar los brazos, que ustedes lo vean bien, esto, no lo había visto nunca, y es un recurso, realmente impresionante, queda, perfecto, y no hay, no hay, ninguna pega, al transformarlo así, y vean ustedes, que bien que se queda, que compacto, y vean como la pieza baja por aquí, pero realmente queda, queda perfecto, y vean ustedes, que incluso tiene, el problema que tenía, es Cavenger, que lo tengo por aquí, que es que se le quedaba, toda esta parte de la conexión, se quedaba aquí detrás, pero al final parece que, viendo las instrucciones mil veces, parece que va puesto, así que no me gusta, pero parece que es su posición, la que tiene que tener, y vean ustedes, como aquí, se queda perfectamente oculto, el pivote, vean ustedes, está todo oculto, vean que tiene incluso dos, dos paneles para protegerlo, este, y luego toda la parte de la cabina, y se queda, realmente perfecto, le queda una espalda muy buena, y no como este, yo le digo que, en la ingeniería, estas figuras, tienen un plus, realmente impresionante, porque está todo muy impensado, para que, la figura se quede, perfecta, no tiene, no sé, no tiene ningún problema, es una maravilla, de verdad, figuras como esta, ven ustedes, el light piping, en esta ocasión, es realmente impresionante, y ven ustedes, como brilla, y es porque, la cabeza, está completamente, llena de esta, traslucidez, y vean ustedes, como se ve, realmente, muy, muy llamativo, como curiosidad, dejado en el, sitio perfecto, para poner el, el logo, aunque esta parte, no sé exactamente, como se quita, y me da un poco de, un poco de miedo, quitarla, porque, no hay, no hay una parte, donde uno pueda meter, mano y decir, ah, pues esto, se quita por aquí, hay que tener este ordenador, y la verdad que, no sé si, jugármela, y abrirlo, o simplemente poner, el símbolo por encima, y ya está, no sé qué hacer, pero ustedes, las partes que le dije, como se quedaron los de los hombros, las partes que quedaban, en el, modo alterno, y vean que se quedan bien, con todos estos granajes, por dentro, al igual que el pecho, se queda realmente, muy bonito, con todos esos engranajes, un nivel de detalle, bastante bueno, no tiene muchísimos detalles, pero tiene justo, lo que le hacen falta, vean también, la parte de la pala, como se acopla perfectamente, como les dije, que esto tiene que ir metido ahí, y como se acopla perfectamente, al pecho, y forma el pecho, tal y como, tiene que ser, y queda realmente, un pecho, muy, muy bueno, nadie diría, que esto es una, una pala, ya hay un problema, que por la parte, de abajo, de modo alterno, se ve todo esto, pero vean ustedes, en el modo robot, que ha acabado, más, bueno, es que se queda, yo digo que todo queda, perfectamente integrado, en el pecho, y queda realmente, muy bien, ninguna queja al respecto, si seguimos hacia abajo, vemos también, que la cintura, que la cintura, también queda muy bien, queda muy estrecha, como debería ser, toda la parte del abdomen, queda muy estrecho, y le da, una apariencia bastante, bastante buena, como ya les dije, esta parte, yo prefiero tenerla abierta, porque, cuesta mucho cerrarla, y además, quita bastante movilidad, las piernas, porque las piernas, tienen movilidad, cerrar hacia abajo, pero, cuanto más cierren esta parte, más movilidad, le restan a las piernas, entonces, yo prefiero dejarla, un poco, un poco abierta, porque por delante, apenas aprecio ese detalle, y, queda bastante, mejor, ven ustedes, que los brazos, tienen detalles, como esta tapa, que la pueden levantar ustedes, para que el brazo, tenga una buena articulación, y cuando no, tapa el agujero, aunque realmente, esto, no puedo conseguir un agujero, pues es parte, de la articulación, del brazo, yo no conseguía, ningún agujero, quedan bastante, bien, ustedes que también tienen detalles, y ustedes, como tienen esas dos chimeneas, aquí a los lados, como les dije, porque toda esta parte, es la parte del morro, hay veces que, uno da tanta vuelta a esta figura, que no sabe, que parte es cual, pero bueno, esto forma, la parte delantera, del, de la figura, y vean ustedes, que se quedan, bastante bien estos brazos, vean, que tienen, le pasa igual que, pasaba con el scavenger, que tiene dos niveles, de articulación, aunque aquí no hay tapa, para tapar esta parte, pero tiene aquí, dos partes, yo prefiero ponerlo, casi que así, porque es casi, como mejor, mejor se queda, mejor se queda el brazo, a ustedes, que le queda, bastante bien, me gustó, como siempre, estos detalles del puño, quedan bastante bien, y a ustedes, como también tiene partes, decoradas por la parte interior, del brazo, no es mucho, pero, está decorado, también los hombros, ven ustedes, que también se quedan, bastante bonitos, con estas dos piezas aquí, y la espalda, como les dije, se queda, realmente, perfecta, no, no hay nada que achacarle, he integrado muy bien, toda parte del mecanismo, para formar el modo combinado, lo integran perfectamente, en la espalda, y ahora viene, lo mejor de la figura, y es, donde uno se da cuenta, del nivel de ingeniería, de esta compañía, que son las piernas, así que hay que quedar, un poco limitadas, a tener esta forma, porque no pueden abrir, más de eso, a no ser así, promover de aquí, pero, esto, vean ustedes, es una, absoluta maravilla, como han conseguido, integrar, la oruga, dentro, dentro de la pierna, incluso, vean ustedes, que le dejaron un poco, de articulación, no es mucha, pero, incluso gira, un poco, hacia las orillas, pero, este movimiento, esto es una, absoluta maravilla, esto, no hay ninguna compañía, que llegue, a este, nivel, impresionante, de ingeniería, para formar, esta parte, es que, es una, una maravilla, como, como han conseguido, que la oruga, sea funcional, y que se quede la figura, tal y como debería, ni ruedecitas, ni nada, una oruga, que funciona como oruga, pero es que luego, también ven ustedes, que si ustedes la ponen, completamente derecha, la oruga sigue funcionando, y es que luego, al mismo tiempo, tiene articulación de la rodilla, ya es, realmente, una gozada, de, de figura, incluso los pies, vean ustedes, como se quedan, si era que los pies son falsos, porque, lo que es la oruga, sería toda esta parte, y los pies, aunque parejan también parte de la oruga, van, van dentro de la figura, es un poco, es un poco un engaño, pero, no sé, yo creo que ya era imposible, sacar, esa parte, también tiene, su arma, por supuesto, ven ustedes, en negro y en rojo, como, las armas del sur, de más compañeros, que no sé si ustedes van a ver, ahí, ven los colores, tonos en rojo, y también, por supuesto, tiene un agujero, ven ustedes, que conecta perfectamente, en la mano, para que no, no pierda, el arma, en el fragor, de la batalla, ven ustedes, que la conectan, y luego cierran los deditos, y, se ve, muy bien, con ese arma, yo creo que es una figura, igual que de todas las de Toy World, es una figura, que entra por los ojos, y que es realmente, muy bonita, y en estas, en este caso, con partes como las orugas, y también, como el visor de los ojos, y el pecho, que queda realmente bien, hacen que la figura, aún luzca, mejor, queda realmente muy bien, bueno, en cuanto a articulación, la cabeza está, es un ball joint, como viene siendo típico, bueno, no es un ball joint, pero bueno, tiene una articulación, entonces, tiene una articulación, en todos los sentidos, luego, los hombros, no tiene articulación, de engranaje, pero, están realmente, sujetos, y tiene una articulación, muy curiosa, porque, que además de girar, hacia arriba, hacia los lados, también gira un poco, hacia arriba, o hacia abajo, no sé si ustedes van a ver, ese detalle, pero bueno, también ven ustedes, que esta parte, esta articulación, está muy dura, tiene dura articulación, también, y aquí tiene, una doble articulación, para hacer un codo, que queda un poco raro, pero bueno, ustedes, que tiene dos articulaciones, aquí, en el codo, luego, los dedos, le pasa igual, que a sus compañeros, y es que, no están articulados, solamente, hasta la mano, no tienen, las falajas, no están articuladas, están todas, sobre un ball joint, no me gusta ese detalle, porque ustedes, que lo que van a hacer con el dedo, que eso no es normal, pero es que aparte, por experienciar, con otras figuras, sobre todo, a su vida cara, estas partes, es un pasado metálico, porque todo esto, al final, se pierde, como el dedo del MP10, que hay que estar uno, preocupado, de que no se pierda, también tiene rodilla, perdón, rodilla, cintura, por supuesto, tiene cintura, sin ningún problema, y luego, como les dije, las piernas, debido a la composición de las orugas, no abren más que eso, pero bueno, es más que suficiente, para lograr cualquier pose, aunque ustedes, que han pegado una patada, voladora, que no podría hacerla, pero verán ustedes, que la parte, como les dije, está un poco articulada, hacia las orillas, pero esto, es realmente, una maravilla, y si luego vamos al pie, ven ustedes, que el pie, está articulado, hacia arriba, y hacia abajo, y también está articulado, a ver, un poco, así, está articulado, un poco, hacia los lados, aunque es mínimo, pero bueno, ven ustedes, que la articulación, tiene articulación, realmente muy buena, hacia arriba, y hacia abajo, y así que pueden lograr ustedes, cualquier pose, aunque las piernas, no las abra todo lo que, a uno le gustaría, pero, pueden ustedes posar la figura, si, que tiene un poco más de gracia, que la que tengo yo, pueden posarla, sin ningún problema, la figura, no tenemos un problema, de estabilidad, ni de posabilidad, ya digo que en general, es una figura, como todo lo que saca Toy World, últimamente, es una figura, muy a tener en cuenta, como les digo, junto con Fantois, para mí son la compañía, la misma referencia, por cosas tan bonitas, como esta, bueno, y ahora ya llegan, las comparativas, pues observen ustedes, que bien que se ven, todo el equipo, junto de estos, Constructicons, vean ustedes, como quizás, Longhouse, sea el más grande, bueno, el más macizo, de todos, pero es como debería, de ser, quizás siempre, sea el que se vea, más fuerte, por así decirlo, pero ustedes, como el equipo, todos juntos, se ven perfectos, y el modo alterno, se vean bien, pues el modo robot, se van a seguir viendo, igual de bien, vean ustedes, como curiosidad, quiero decirles, que el sistema de orugas, es el mismo, en Scrapper, que en Scravenger, pero vean ustedes, que los pies, no, los pies, los cambiaron, y en esta figura, en Bulldozer, son, como si fueran parte, de la cadena, que son simulados, porque la oruga, va aparte, y aquí le dieron forma, de pies normales y corrientes, pero bueno, es como debería de ser, porque esto igual, se fija en todos los detalles, y, lleva, todo al, al límite, del detalle, de verdad, que está, bastante curioso, decirles también, que como curiosidad, que se nos va a decirle, si usted baja en esta parte, la, la pierna, aún tiene algo más de articulación, por el giro, porque esto que hace, que la oruga no se salga, queda un poco impidiendo, ese giro, pero bueno, como les digo, por el sistema de oruga, no tiene la articulación, quizás, que debería de tener, y por supuesto, con las figuras, Masterpiece, como también vimos en, en, en sus demás compañeros, vean ustedes que, la escala, queda, bastante correcta, tanto con los autobocards, como con el MP10, que se supone, que es la figura, con la que se escala, eh, toda la línea, quedar tal y como debería, de quedar, arriba en ustedes, que no se entona en nada, y, se ve, eh, bastante, bastante bonitas, estas figuras con, con los Masterpiece, así que son muy, muy recomendables, para esta escala, y a mí, personalmente, eh, como saben ustedes, me encanta, bueno, vamos ya con, las recomendaciones, sí, por supuesto, cómprenla, porque, este equipo, es un equipo muy bueno, y todos juntos, se ven, eh, realmente, espectaculares, quedan, muy, muy bien, y como les digo, cuando formemos el combiner, va a ser un combiner, devastador, como su propio, nombre indica, así que, ya saben ustedes, Storyball, le va a ofrecer, buena calidad, buenas figuras, buena estética, sobre todo, ustedes, buscan estética, G1, es una estética, bastante, G1, era, quizás demasiado para mí, porque a mí, me gustan, pero, no sé, queda, queda bastante bien, yo creo que es un término, no sé, es un término medio, y queda unas figuras, bastante, bastante bonitas, así que, ya saben ustedes, calidad, buen precio, buena estética, así es que lo tienen todos, deben ustedes comprarlo, y yo le recomiendo el color amarillo aranjado, porque es que me gusta a mí, pero bueno, si ustedes compran en verde, pueden comprar como ustedes quieran, por supuesto, pues nada, con esta Raven, me despido, a ver si me decido hacer la Raven de Primorion, porque le tengo un poco de miedo, a esa transformación, tan, tan enreversada, tengo claro que la haré, con instrucciones en mano, como mínimo, pero es una transformación, realmente, muy, muy enreversada, la peor, con la que me tengo que enfrentar, así que si me animo, y le hago la Raven de Primorion, pronto, bueno, a lo de siempre amigos, comenten, 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 y bueno, comentar, venga amigos, un saludo muy fuerte, y un abrazo a todos, hasta luego amigos,